Este es solo uno de los tuits en los que Denise Dresser busca ser chistosa, al parecer con poco éxito. Y hace tres días cuestionó al gobierno de Ciudad de México por la contingencia ambiental, metiendo muy a fuerza a Game of Thrones. Pero lo escribió mal. Y luego hasta spoileó. Algo que, por supuesto, enfadó al fandom. Dresser también escribió sobre dos bocas. Y lo hizo a través de Khaleesi. Aunque tampoco dio risa.